¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! Los días van pasando rápidamente, la semana avanza sin detenerse. Y qué alegría volverme a encontrar contigo un día más. Un abrazo para ti a la distancia y espero que disfrutes de este día. Para hoy, la matutina de jóvenes trae como título Un mapa con mucha gente. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15 verso 18 que nos dice Aquel día hizo Jehová un pacto con Abrán diciendo A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Eufrates. Hay una pequeña moneda de Israel que suscitó muchas polémicas. La moneda de 10 agorot es una copia de otra muy antigua de la época de Antígono Matatías. ¿Cuál era el problema de esa monedita? Pues simplemente que en ella aparece el mapa al que se hace referencia el texto de Génesis 15-18. Por el sur, el mapa limitaba con Egipto y por el norte con Irak. Para algunos, dicho mapa era interpretado como un mensaje expansionista del Estado de Israel y como suele suceder con asuntos de fronteras, el debate estuvo servido. ¿Pero la promesa hecha a Noé habla del Estado de Israel? No, la promesa habla de la descendencia de Abram. Y Abram es el padre de muchos pueblos. Isaac era el hijo de la promesa. De él surgirían los descendientes de Jacob que se convertirían en hebreos y posteriormente en judaítas, los que vivían en Judá, israelitas, los que vivían en el reino del norte, samaritanos, los que se mezclaron con los cuteos y los judíos, los que volvieron al exilio. Ismael era el hijo de Agar y padre de la gente del desierto. De él surgirían los pueblos árabes. Sinram, Hoxán, Medán, Madian, Uzbac y Suá eran hijos de Setúra. De ellos vinieron los monarcas del sur, entre los que destacaban los madianitas. O sea, que el pacto era tanto para judíos como para árabes. ¿Mucha gente para un mapa? No, primero porque en los mapas de Dios cabe todo el mundo. Todas las personas son sus hijos. Tengan las creencias, tradiciones o culturas que tengan. Un sabra en Yafo es hijo de Dios. Un ortodoxo judío en Mesasharim es hijo de Dios. También un suní de Amán y un chií de Hezbollah. Segundo, porque la promesa hablaba de mucho más que de geografía. Hablaba de relación con Dios. Y todos, absolutamente todos, estamos llamados a disfrutar de esa relación porque todos la necesitamos. Tercero, porque el pacto de Abraham es una oportunidad de encontrar un poquito de coincidencia. En ese sentido, Abraham aúna a cristianos, judíos y musulmanes en la fe. Esa fe sincera que al final termina por entregarte a la verdad. Tal y como aconteció con el patriarca, hoy Dios te promete un pacto donde los espacios son abiertos, donde la relación es vida y placentera, donde la fe te lleva a convicción. Aprovecha la oportunidad y alíate con Él. Que en esta mañana podamos estar juntos con Dios. Que Él pueda ser siempre nuestro guía y que nunca pongamos divisiones con los demás. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.